Hola que tal como están bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a preparar unos bolis de fresa estos bolis los vamos a preparar con este polvito que es para agua fresca aquí yo ya puse una cucharada y media pero lo primero que vamos a hacer ya saben es disolver la leche en polvo para realizar nuestra base para los bolis son tres cucharadas de tres a cuatro cucharadas de leche en polvo que estamos disolviendo en una taza de agua fría bueno vamos a reservar esa leche y ahora vamos a traer nuestro vaso de la licuadora y vamos a poner fresas yo voy a ocupar alrededor de unas seis fresas que estén grandecitas estas son chiquitas por eso puse un poquito más y se dan cuenta las que tenemos acá son más grandes yo voy a ocupar las pequeñas y voy a poner un poquito de leche leche entera recuerden un litro es lo que utilizamos para nuestra base una cucharada de vainilla y la cucharada y media de nuestro polvo para preparar agua fresca aquí mismo yo voy a agregar la leche condensada y vamos a llevar a licuar vamos a vaciar nuestra mezcla que ya licuamos en un recipiente para enjuagar la licuadora yo voy a poner el resto de la leche y voy a vaciar vamos a mezclar y vamos a agregar la leche en polvo la leche en polvo que ya habíamos disuelto antes y ahora sí vamos a con las fresas que habíamos reservado vamos a partir unas cinco o seis fresas más o menos miren aquí yo ya tengo algunas que ya están partidas y yo traté de sacar de una fresa alrededor de seis o siete rebanadas y las vamos a ir colocando en la bolsita yo voy a colocar tres rebanadas por cada bolsita de esta cantidad nos van a salir diez bolis vamos a llenar las bolsitas ya saben que yo la medida para los bolis es una taza así que la voy a tomar y para ayudarme a que sea más fácil poder llenarlas la baseo en la jarrita donde teníamos la leche y ahora sí llenamos nuestras bolsitas aquí tenemos la bolsita ya con las fresas voy a hacer por allá esto y vamos a llenar vamos a hacerle un nudito pero primero vamos a torcerla un poquito para que sea más fácil y hacemos nuestro nudo de esta forma voy a llenar todas las bolsitas y ya tenemos listos nuestros bolis para llevar a congelar así que espero que este vídeo les haya gustado no olviden compartirlo suscribirse al canal dejarnos sus comentarios regalarnos un me gusta y nos vemos hasta el próximo vídeo